El Instituto de Investigación de Marcas de Corea ha publicado su clasificación de abril para los ídolos masculinos de K-pop con el valor de marca más alto. El NO.1 de este mes fue Jimmin de BTS. Esta clasificación todavía se basa en los resultados analíticos de varias recopilaciones estadísticas. Ya sea el movimiento de los medios, la comunicación y el trabajo del ídolo. Este mes, Jimmin recibió un puntaje total de valor de marca de 8.013.315. Desde que mostró sus habilidades de canto y baile en su trabajo en solitario el mes pasado, Jimmin ha recibido comentarios positivos constantemente. También fue nombrado embajador de marca global de Dior, así como de otra marca de LVMH, Tiffany Coe. Recientemente, Jimmin causó sensación en la Semana de la Moda de París. Y ya ha filmado una campaña con Tiffany Coe. El segundo valor de marca de ídolo masculino más alto fue el miembro de Astro Chae Ungu con una puntuación total de 5.198.244. También tiene muchas actuaciones impresionantes tanto en series como en películas. Kang Daniel obtuvo el tercer lugar con 4.065.621 votos, seguido por V, J. Hope y Suga de BTS, G. Dragon, Jungkook de BTS, Baekyune de EXO y Changyo de Teen Top hicieron en los 10 primeros respectivamente. Gracias por ver el video.